Vicente Fernández causa polémica con una foto donde se le observa besando a una chica mucho menor que él. El cantante de 78 años de edad se muestra besando en la boca y en la mejilla a una mujer que es mucho más joven que él. Ad Choices Advertising Real Invented by Teal la cuenta de Instagram. Chamonix difundió el par de fotos, señaló Tabasco. Hoy se asegura que seguidores del cantante lo defendieron y especularon que podría tratarse de un familiar. Sigue leyendo. Sigue leyendo.